Hugo Van der Goeys, pintor gótico flamenco. Hugo nació en Gantes, Bélgica en 1440 y fue uno de los pintores flamencos más importantes. En 1467, a los 27 años, ingresó en el gremio de artistas. Según cierta información, Embrujas colaboró con la decoración en las fiestas en honor de las bodas de Carlos el Temerario y más tarde fue elegido durante tres años decano del gremio de artistas. Su fama era desbordante y tenía como clientes a burgueses y aristócratas. En 1478 sufrió una enfermedad mental debido a una depresión. Se retiró al monasterio de Roque Luster como hermano lego con la intención de curarse. La estancia en el monasterio no le impidió seguir su trabajo y dos años después sufriría una crisis que casi intenta acabar con su vida. Dos años después, en 1482, muere y dejó grandes obras de interpretación artística como Muerte de la Virgen, el pecado original, Santa Genoveva, Decoración de los Pastores, Descendimiento de Cristo. Si este vídeo te ha gustado, te ha servido, información, regálenme un like, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta el siguiente vídeo.